El asesinato de un fiscal en una zona céntrica frente a su unidad judicial de trabajo no sólo evidencia el alcance de grupos criminales, sino de una muerte que pudo haberse evitado según el abogado penalista Héctor Gabriel Vanegas. Él asegura que ya había información de inteligencia que les advertía semanas atrás sobre gente peligrosa vigilando la fiscalía. Yo he tenido entrevistas con miembros de la policía y he tenido entrevistas con miembros de la inteligencia que me han dicho sí, nosotros teníamos información de que esto presumiblemente iba a pasar. Ya información existía de que había personas, sicarios, narcotraficantes, chequeando y rondeando las instalaciones de fiscalía y nadie hizo absolutamente nada. Para la también abogada penalista Diyalma Blum, el crimen organizado está perturbando la institucionalidad del Estado. Y están personas en posición de vigilancia, es evidente, o sea, no, no, no hay ni siquiera un disimulo. E insiste en que 20 sean los uniformados asignados para custodiar 19 edificios de Guayaquil, Durán y San Borondón, sin incluir las dependencias de la fiscalía, deja más que claro que no hay garantías para ejercer las funciones judiciales. Uno va y le dice al policía, hay una persona con una actitud sospechosa, y el policía sí dice, pero no me puedo mover de aquí porque soy el único. Se lo dijimos el día que tuvimos la semana pasada en la Corte Provincial de Justicia, no tengo arma, abogada. Eso pasa. Banegas, por su parte, considera necesario elaborar un registro de seguridad de todos los miembros de la función judicial. Y un perfil de riesgo, para ver realmente cuáles son los funcionarios que tienen casos más complejos, y cuya vida en este momento corre un inminente riesgo, porque la respuesta del Estado debe ser inmediata. Este país no aguanta un muerto más. La función judicial registra seis atentados en contra de sus funcionarios, en lo que va del 2022. ¿Cómo puede ser posible que en una institución del Estado, que literalmente tiene la función de representar a toda la sociedad, para acusar a los delincuentes, lo que ocurra es que los delincuentes se nos burlen en la cara? En la autopsia se habla de estrangulamiento y asfixia. Ya, entonces, sabemos que sucedió un hecho en el dormitorio, y de ahí eso derivó precisamente a que después él busque una coartada para deshacerse de la culpabilidad, lo cual no ocurrió, porque el trabajo de investigación definitivamente dio a estos resultados, y todas las pericias, y todos los indicios, el trabajo articulado con fiscalía. Nosotros vamos a encontrarlo. Yo tengo ese compromiso de encontrar al culpable. Este mediodía llegó el féretro con los restos de María Belén Bernal, quien fue encontrada al mediodía de este miércoles en el Cerro Casitagua, en los alrededores de la Escuela Superior de Policía. ¿Ustedes observan en imágenes cuál es la tónica a esta hora, que en realidad ha sido toda la tarde? Este teatro prácticamente ha permanecido lleno. La madre ha recibido muestras de solidaridad y apoyo por parte de familias enteras, de ciudadanos en general, de grupos feministas que han expresado este respaldo que ha necesitado en estos momentos de dolor. Pero, ¿cómo se ha vivido esta jornada durante este día jueves, con los restos de María Belén Bernal, ya aquí en el Teatro Universitario? En el siguiente reportaje les cuento los detalles. Es el grito desgarrador de Elizabeth Otavalo, el momento que el féretro con el cuerpo de su hija María Belén Bernal ingresaba al Teatro de la Universidad Central del Ecuador este jueves, donde se colocó una capilla ardiente para velar sus restos, encontrados este miércoles en el Cerro Casitagua. Enseguida la sala se llenó de flores, de familiares y amigos que llegaron a despedir a María Belén. Vinieron los abrazos y las palabras de consuelo, pero esto, para la madre que ahora llora su muerte, no es suficiente. Mi hija es una víctima, ella murió dentro de la Escuela Superior de Policía, por lo tanto, es un crimen de Estado, señores, es un crimen de Estado. Mi hija no puede quedar impune, no más, no más, no va a ser una estadística más. Pese a su dolor, su voz es firme. Dice que este es el inicio de su lucha, que no se rendirá hasta que se aclaren las circunstancias de la muerte y que llevará el caso a instancias internacionales. Hoy por hoy, mi hija ya es un ángel, sin embargo, esto no termina aquí. Esto va a terminar cuando los malhechores hayan pagado su culpa. Las muestras de solidaridad a la madre y el hijo de María Belén Bernal fueron muchas. Ciudadanos, grupos y organizaciones llegaron y, entre cánticos, pidieron justicia. El abogado de la familia aseguró que las acciones ahora se enfocan en dar con el paradero de Germán Cáceres, esposo de María Belén y principal sospechoso de la muerte. Que nos ayuden a buscar y hacer justicia, a encontrar a Germán Cáceres, quien destrozó la vida de una gran mujer. Está previsto que la capilla ardiente con el cuerpo de María Belén Bernal esté en el teatro universitario hasta las 22 horas de este jueves. Posterior a ello, habrá un acto solo familiar. Se trata de una muerte que ha conmocionado al país. En el marco de la 77ª Asamblea General de las Naciones Unidas, Guillermo Lazo no únicamente se refirió al crimen transnacional y condenó la guerra entre Rusia y Ucrania. El mandatario ecuatoriano también aprovechó para reunirse con líderes de otras naciones. Hemos tenido cuatro reuniones bilaterales muy importantes para el Ecuador. Mantuvo un encuentro con los representantes de Malta y Bangladesh para reiterar los lazos que los unirían con Ecuador. Asegura que con el primer ministro de Malta solicitaron apoyo para la exención de la visa Schengen para los ecuatorianos. Vamos a tener un trabajo en Europa con nuestros embajadores en los próximos días para este desafío. Y también pidieron consejos en materia de seguridad. Con Bangladesh, país que ha pedido el apoyo de Ecuador en el Consejo de Seguridad por varios temas en específico. También se reunió con el secretario general de las Naciones Unidas y recordó la posición del Ecuador. De igual manera, el presidente de la República tuvo reuniones de trabajo con el Programa Mundial de Alimentos y el Banco Mundial. Estrategia sobre todo para temas de fertilizantes, seguridad alimentaria y temas de alimentos escolares. Y por último, una reunión con el presidente del Banco Mundial, David Malpas, con quien pasamos de vista de la situación macroeconómica del Ecuador. Este jueves, el presidente mantuvo un encuentro con Gian Infantino, presidente de la FIFA. De esta manera, tras una agenda de cuatro días en Nueva York, el primer mandatario concluye su visita oficial. En Sudáfrica, un equipo con integrantes que van de las edades desde los 20 hasta los 70 años participaron por primera vez en la carrera de autos solares más grande del continente. Los conductores viajaron por las vías públicas desde Johannesburgo hasta Ciudad del Cabo. Un piloto del primer equipo de autos solares de la provincia de Pumalanga dijo estar emocionado de participar en el desafío y que esta competencia podría ser una oportunidad única para que las personas se interesen en los automóviles solares a medida que fluctúan los precios del combustible. El equipo comenzó a diseñar y construir su automóvil solar en el 2019 en preparación para esta competencia. Sin embargo, cuando cambiaron las reglas y también regulaciones para el evento de este año, bueno, tuvieron que rediseñar y reconstruir el automóvil, lo que le costó al equipo, más de 20 mil dólares. Antes de unirse a la competencia, los residentes de la provincia de Pumalanga han estado construyendo y conduciendo vehículos eléctricos. Miren nada más los diseños, bastante locochones. Durante una década para alentar a los niños en edad escolar a involucrarse en los campos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Las llamadas STEM es un proyecto que funciona muy bien para los niños de las comunidades más desfavorecidas. Mire usted, a lo mejor también le pasa. Los videos virales, bailes de TikTok o memes cómicos que constantemente no podemos parar de ver en el teléfono están teniendo graves consecuencias para nuestro buen dormir. Un reciente estudio de la Academia Americana de Medicina del Sueño reveló que un 93% de los jóvenes de la generación Z están afectando su descanso con esta costumbre de ver el móvil antes de dormir. Y un 80% de la población en general está teniendo el mismo problema con graves consecuencias para la salud física y mental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!